ok ok le di nano al hog, cogimos punto el John que me dio para allá arriba solo que yo me quedé allá arriba estamos chillin John Grant muere, ok estamos, pues vamos a puchar punto ok, cool la Ash no acaba de notar que they rest the buffer, solo que sigue para allá, yo soy el único que se fija que they rest him, solo que yo estoy aquí atrás, little Olana in her fragile old age, tratando de 1v2 un pocketed junk atrás and anytime I would get a good hit in with an anti or something he would just get healed instantly and I'm grabbing the mini, I'm healing myself la Kiriko me está curando pero en verdad me ayudaría un poquito más con DPS, los DPS nadie en el equipo mío se ha fijado de que está aquí atrás, ok, aquí vamos la Ash, la Ash y la Kiriko la Ash y la Kiriko un 2v2 un 2v2, ok I'm like, ok, cool they should kill them eventually they're not even landing a single shot on the fucking junk rat these two the Genji just kept going the Kiriko completely ignored the fact that he's there dejaron la Ash acá atrás sola la Ash una con la Kiriko pudiendo curarla no la cura ahí la cura todavía no están ok, ahora están por fin mataron al junk rat ah, ah hace red sin que le disparen ok, coño porque llegué yo y le hice a anti coño, vamos podemos matarlo ahí lo matamos tuve que llegar todo el equipo para matar un junk rat y una Mercy que estaban atrás maldita sea este ranked system y mira me matan a mí eso no importa ay dios mío hey tuve que